La actual coyuntura frente a la pandemia del COVID-19 ha hecho que reflexionemos y replanteemos acciones y estrategias que permitan una mejor coordinación y toma de decisiones relacionadas con infancia y niñez. Ante esta situación, la iniciativa Ciudadana Inversión en la Infancia, junto con Acción por los Niños, Save the Children y World Vision, desarrollan el curso virtual Infancia y Niñez, Respuesta en Emergencia. Este curso tiene como finalidad transmitir y fortalecer habilidades y destrezas en los diferentes niveles de gobierno, a través de los 12 puntos concretos para lograr una agenda clara y un plan de acción que haga posible la atención prioritaria y urgente a la infancia y niñez frente al impacto de la pandemia. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Carlos Correa y estaré con ustedes en este curso virtual, el cual está dirigido a las autoridades, a funcionarios, a personal del Estado de los tres niveles de gobierno, especialmente de los gobiernos locales y a las organizaciones sociales comprometidas con el trabajo y la protección de los derechos de la infancia y la niñez. El curso se desarrollará a través de 12 sesiones interactivas, con la participación de diversos especialistas, que abordarán diferentes temas relacionados a la toma de decisiones a nivel local y a la creación de una agenda común, teniendo como eje principal la problemática que afrontan los niños y adolescentes durante esta emergencia. Participa de este curso de capacitación a través de la plataforma de Salgalú Capacitación y a la entrega de certificados tan solo con inscribirte en la página web www.salgalucapacitacion.com slash respuesta en emergencia. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!